Un saludo hermanos que estamos siguiendo este programa de las tinieblas a la luz. Estamos en la cuarta semana de la cuaresma y hoy vamos a hablar sobre la crisis de fe y la crisis de amor. Sobre todo vamos a hablar de que Dios provoca muchas veces una crisis de fe para purificar nuestras intenciones, para fortalecer la fe y para hacerla más pura, que no dependa del estado de ánimo en que me encuentro, que no dependa del ambiente en que estoy, sino que llegue a un convencimiento del amor incondicional de Dios en mi vida, de su presencia en todo momento, incluso en los momentos en los que a mí me parece que no está, pero está. Y un crecimiento que nos lleve a esa cercanía y a esa unión con Dios de una manera permanente. Vamos a escuchar el evangelio del lunes de la cuarta semana de cuaresma, tomado de San Juan capítulo 4, versos 46 al 53. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo salió Jesús de San María para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación, un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido allá. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaú. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, Como no veáis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insistió, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, Anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba allá bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había comenzado la mejoría y le contestaron, Hoy a la una lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho, Tu hijo está curado. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dos grandes crisis hacen crecer nuestra intimidad con Dios. Una es la crisis de la fe y otra es la crisis del amor. Hoy en el Evangelio vemos a un hombre que confía en la presencia física de Jesús. Él piensa que si Jesús baja hasta su casa, le impone la mano. Le dice un par de palabras santas, sanadoras. El niño podrá curarse. Y Jesús le confronta directamente. Si no ves signo, no crees. Como queriéndole decir, Tienes que creer cuando sientas y cuando no sientas mi presencia. Cuando veas y cuando no veas. Cuando estés convencido y cuando no estés convencido. Porque yo estoy a tu lado. Porque yo te amo. Porque yo quiero lo mejor para ti. ¿Crees esto? Y luego le dijo, vete. Tu hijo se ha curado. Y el hombre creyó en la palabra. El hombre creyó que Dios puede sanar. Que Dios está presente. Que Dios me ama. Aunque no lo sienta. Aunque no lo vea. Aunque los afectos hayan desaparecido. Aunque la sensibilidad no responda. Nosotros tenemos que madurar. Porque a veces queremos tener la experiencia sensible de Dios. Pero Dios está. Aunque no lo sienta. Y cuando llegó a Galilea. Cuando llegó a Cafarnaú. Se encontró que su hijo había sido sanado. Porque creyó en el poder de la palabra de Jesús. Hoy en este día. Tenemos que crecer. Tenemos que madurar en la fe. Tenemos que estar convencidos. Que Dios puede sanar. En todo momento. En el catecismo. Aprendimos. Donde está Dios. Y decíamos. Dios está. En el cielo. En la tierra. Y en todo lugar. Pero a la hora de la crisis. Queremos sentir. Queremos tocar. Queremos mirar. Queremos percibir. Y Dios precisamente. No se puede tocar. No se puede medir. No se. No se puede. No tiene un olor. Dios está. ¿Crees esto? ¿Crees en la palabra? Aunque no lo sientas. ¿Vas a seguir caminando? San Juan de la cruz. Nos habla. De la noche oscura. De los sentidos. Y consiste. En que. Comenzamos a percibir. A Dios. No por los sentidos. Corpóreos. Esos no nos van a servir. Se apagan los sentidos. Y se enciende la fe. Se enciende la percepción. La seguridad. De que Dios está en las cosas. Y las cosas están en Dios. Que Dios está en la oración. Aunque no tenga consolaciones. O desolaciones. Como decía. San Ignacio de Loyola. Dios está. Dios me ama. De hecho. Él mismo va a decir. No te preocupes. Dios ya sabe. Lo que te hace falta. No por hablar mucho. Dios te va a oír primero. Dios. Ya sabe. Lo que te hace falta. Lo que necesitamos es. Descansar. En su providencia. Que cuando. Que cuando Dios. No responda. Una petición nuestra. Hecha. A nuestra medida. Que no cubra. Nuestras expectativas. Le digamos. Aunque no te sienta. Creo que estás. Aunque. No tenga consolaciones. Aunque no tenga ganas. Siempre. Creo en ti. Y voy a dar. Un salto. Al vacío. Confiando en tu amor. Si tú me llamas. Allá. Allá voy. A esto es lo que. Le llamamos. Fe pura. Una crisis. Siempre nos lleva a crecer. Es una oportunidad de crecer. Una crisis. Es. Purificar. Nuestra fe. Pasar. De lo material. De lo presencial. Al poder de la palabra. Creer. 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 Que él. No me abandona. Me quiere. No me pone condiciones. Quiere lo mejor para mí. Está aquí. Y está. En todas partes. Y quiere conectar conmigo. Para que tenga una confianza más total en su amor, en su poder y en su presencia entre nosotros. Que Dios te bendiga. Yo. No. Todó. Todó.